Internet para aprender, para un mundo nuevo, conocer para no... Quiero invitar a todos los colombianos que a partir del 16 de junio se unan a nuestra campaña de Internet para la Vida. Queremos mostrar cómo el Internet transforma la vida, cómo podemos ser mejores personas y también cómo desde el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones estamos conectando el 70% del país a través de 15.000 colegios en las zonas rurales, en las zonas más apartadas de Colombia para que nuestros niños y jóvenes puedan tener Internet. Pero adicionalmente vamos a tener 500 instructores porque vamos a llegar con TIC para fortalecer el uso de esa conectividad. Estamos todos unidos y por eso quiero invitar a todos los colombianos a que nos unamos, a que contemos nuestras historias de cómo el Internet ha transformado la vida de cada uno de nosotros. Internet para la Vida te transforma Un mensaje de Mintic